Hola, buenos días. Sí, venían a recoger el paquete, y me han sido, ¿no? Vale, pues nada, este es el paquete que le tienen que entregar y sería en Segovia. Es un tema importante porque es para una persona con discapacidad y sí que requiere la medicación. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Pues nada, la dirección la tenéis, ¿verdad? Hola, buenas. Buenas. Nada, para que se lo lleves a la próxima de la ciudad, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Nos llevamos para allá. Hasta luego. Hasta luego. Señora, aquí viene. Muchas gracias. Que tenga suerte. Un buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.